Buenas tardes, les saluda con mucho gusto Adriana Márquez, bienvenidos a la transmisión en vivo de la sesión pública de resolución del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua convocada para esta fecha. Les agradecemos por seguirnos a través de las diferentes redes sociales y nuestra plataforma de YouTube. En esta ocasión el Pleno estudiará el procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES 168-2018 en el cual el Partido Revolucionario Institucional presentó una denuncia en contra del alentamiento de casas grandes por la entrega de costales de maíz durante la pasada campaña electoral. El actor señala que tal hecho trasgrede de los principios de equidad e imparcialidad y por tanto relatorio del artículo 134 de la Constitución Federal. Así todo dispuesto, comenzamos con nuestra sesión. Muchas gracias. Buenas tardes. Siendo las 13 horas con 12 minutos del 9 de octubre de 2018, damos inicio a la quincuagésima tercera sesión pública de Pleno convocada para esta fecha. Secretario General, sirva de hacer constar el quórum legal y la asistencia a los magistrados que integramos el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua e informar sobre los asuntos listados para esta sesión. Buenas tardes, magistrado presidente. Hago constar que se encuentran presentes los cinco magistrados que integra el Pleno de este órgano jurisdiccional. Por lo tanto, existe quórum legal para sesionar válidamente. El orden del día programado para esta sesión pública se conforma por el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador con la clara identificación, nombre del actor y la responsable precisados en la lista de asuntos fijada en los estados de este tribunal y publicada en la página oficial de internet en esa fecha. Muchas gracias, secretario. Solicito al magistrado José Ramírez Salcedo de cuenta del proyecto de resolución que propone el Pleno y que corresponde al expediente identificado con la clave PES-168, diagonal 2018. Con su venia, señor presidente, y el permiso de mis compañeros. De pleno, solicito a la licenciada Nancy Lizeth Flores Bernés de cuenta con el proyecto que esta ponencia plantea con relación al PES de referencia en esta ocasión. Licenciada Flores, por favor. Gracias. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, se da cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES-168, diagonal 2018, instaurado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional, promovido por supuestas violaciones a los principios de equidad e imparcialidad por parte del Ayuntamiento de Casas Grandes, por conducto de su presidenta municipal, Partido Acción Nacional y a su ex candidato a síndico, Juan Rafael Ochoa Castillo, por la entrega de costales de maíz en periodo de campaña, con el objeto de favorecer a estos dos últimos mediante la coacción o inducción al voto. En el proyecto que se pone a su consideración, se plantea declarar inexistentes las infracciones objeto del procedimiento atribuidas a los denunciados, ya que no se advierte que existieran actos violatorios a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Federal ni a lo dispuesto por la legislación local. Ello toda vez que se encuentra acreditado que el día 29 de mayo del año del curso fueron entregados costales de maíz. Sin embargo, no se desprende que ello haya sido con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, ya que el maíz entregado contó con subsidio concurrente debido a una solicitud realizada en noviembre de 2017, por lo que es claro que el programa se previó antes de la campaña e incluso del inicio del proceso electoral, en beneficio al campo, en especial por las inclemencias del clima, como lo es la sequía, por lo que no trata de un programa que se haya creado de forma exprofeso durante los 30 días previos a la jornada electoral, como lo prevé la restricción contenida en el artículo 263, numeral 1, inciso E de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, sin que exista prueba que acredite lo contrario. Esto conforma el criterio de la Sala Superior, que ha sustentado reiteradamente que la implementación y ejecución de programas sociales no se suspenden con motivo del desarrollo de un proceso electoral federal o local, aún durante la etapa de campaña. Ello porque el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución, no tiene por objeto impedir que los servidores públicos realicen actos que por su propia naturaleza deben efectuar en los tres órdenes de gobierno. Por tanto, se propone este pleno, se declaren inexistentes las infracciones objeto de este procedimiento especial sancionador. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada Nancy Lissette Flores Bernés. Magistrados, a su consideración el proyecto de cuentas, si hay alguna intervención. No habiendo intervenciones, se considera suficientemente discutido el proyecto. Secretario General, sirva se someterlo a votación. Se somete a consideración del pleno el proyecto de cuenta del expediente identificado con la clave PES, guión 168, diagonal 2018, por el que se solicita el sentido de su voto. Magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. Con el proyecto. Magistrado Julio César Medino Enrique. Magistrado José Ramírez Salcedo. Es la propuesta de la ponencia a mi cargo. Magistrado César Lorenzo Juan Meraz. En aval del proyecto del magistrado Ramírez Salcedo. Magistrado presidente Víctor Yuri Zapata Leos. Con la propuesta. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de voto. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador promovido por el Partido Revolucionario Institucional, por las supuestas violaciones a los principios de equidad e imparcialidad por la entrega de costales de maíz en periodo de campaña, atribuidos al Ayuntamiento de Casas Grandes, por conducto de su presidenta municipal, al Partido de Acción Nacional y su ex candidato a síndico, con el objeto de favorecer al Partido de Acción Nacional y a su entonces candidato, mediante la coacción o inducción al voto, se determina lo siguiente. Único, se declaran inexistentes las infracciones atribuidas al Ayuntamiento de Casas Grandes, por conducto de su presidenta municipal, a Juan Rafael Ochoa Castillo y al Partido de Acción Nacional. Notifíquese en términos de ley, devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad, archives el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Con lo anterior, ha quedado agotado el análisis, discusión y resolución del asunto objeto de esta sesión pública, por lo que la misma se da por concluida. Muchas gracias. Nada más por terminar esta sesión pública de resolución. Como observamos, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua determinó inexistentes las infracciones atribuidas a los denunciados. Nos despedimos de esta transmisión en vivo. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que pueden consultar la presente sentencia como cualquier otro asunto en la página oficial www.techihuahua.org.mx. Por su atención, muchas gracias.